... Bueno, muchos goles, ¿no? Ha sido un monólogo, aquella falta que queda tan lejana, ¿no? De Antonio Boada. Y el gol del hombre que recibía, que es infracción, que es Fabio Renato, terminó siendo la gran figura, autor de tres goles esta tarde noche. Cinco goles en la Copa Bridgestone Sudamericana. El mejor momento en el partido de Monagas fue cuando se confundió y se confió Liga de Loja. Gran pase entre líneas de Víctor Rentería. La definición de Fernando Cabezas, ¿acaso el jugador más incisivo? Sería Rentería otro de los jugadores importantes, una de las incorporaciones de este equipo, pensando en esta Copa Bridgestone Sudamericana, que ya es historia, lamentablemente, para los venezolanos. Llegará otro gol, llegará el 2 a 1, otra vez a través de Fabio Renato. Era un monólogo realmente, un equipo al que le costaba mucho retroceder. Fabio Renato será encargado de marcar un nuevo tanto. Feró había marcado el 2 a 1, Fabio Renato marcaba el primero, el tercero y el cuarto. La cosa estaba 4 a 1. Y llegará el gol de Rentería. Fue el goleador de Tucanes de Amazonas la temporada pasada. Hizo 12 goles. Tucanes descendió a la segunda división y llegó a Monagas como uno de los principales refuerzos. Al igual que Antonio Boada, que hoy ha tenido...